No entiendo Diablo Está bien, si quieres ponerla por aquí al ladito Ay, Dios mío No encontré ninguno de los ingredientes que necesitaba Un proceso que no me fascina mucho Uepa ¿Qué es la que hay, Cori? Yo, hoy es un día de diligencias Te estoy hablando en lo que estoy saliendo de la bolquesina Porque, I gotta go I gotta go, ok? Bueno, hoy desayunamos con flake Tengo una prisa hoy Me hubiese levantado un poquito más temprano Pero The Morning Cuddles con Pinot Estaba demasiado rico No podía salir de la cama Estoy probando este serum foundation de Tarte Porque en verdad que no me gusta ponerme mucho heavy makeup Especialmente con la calor que está haciendo A ver si aguanta Están cortando grama No es súper heavy coverage Pero se siente como que bien cómoda en la piel Me gusta mucho Me gusta mucho Aquí estamos Esta es mi rutina de maquillaje Literalmente me tomó 10 minutitos Estamos listos Un poco tarde Estoy Justo en tiempo La primera parada de hoy O la primera diligencia que tengo que hacer Tengo que ir al banco Que me dio el préstamo del carro Y tengo que ir a entregar No entregar Yo creo que tengo que ir a firmar unos papeles Y después tengo que Coger unos papeles de ahí Y llevarlo para el dealer Oh my god I feel like Esa nevera van a romperle ese carro Justo a tiempo Vamos a ver Que es esta situación En verdad que no entiendo Porque tengo que venir en persona Para firmar unos papeles Para eso existe DocuSign No puedo abrir la puerta Y estoy seguro que El security guard Ya está como que Estás bien Eh Janji Janji Si Yo voy a decir No voy a pronunciar Bueno Este Good news La gente es súper amable aquí Entra Se da un papelito Y Mi número sale En la pantalla Y entonces Me atienden Así que Muy básica Lo que pasa Muy básico Hola 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 ¿Qué pasa? Hola ¿Qué traje de todo lo que? Esto sigue un proceso Este bajamos a sacarle fotito a la garra A la garra ¿Qué estoy diciendo? En esto Y hice el oopsie Pero a él no le importa No le importa Esto es parte del proceso Le están sacando foto al carro A la Z Se llama Z By the way Mi carro Y básicamente es para validar Que el carro que estoy comprando Que yo me están financiando Es el carro Que eso Me hace falta Filmar los papeles Tengo que abrir una cuenta aquí Con Caribe Verdad Pero en el buen lado El servicio de cliente Ah, está bien en el video Hablando de ti Dije En el buen lado El servicio de cliente Es genial Entonces Es bueno ¿Está en mi vida? ¿Aquí o aquí? En Áplica Ok Ya terminamos El papeleo aquí Te voy a enseñarte mi outfit Aunque no se ve Lo que puedes ver es el tuyo Nada más Pero animes Ahora tengo que pasar por el dealer Para dejar Para darles Un paquete de papel No entiendo Las cosas dinosauras Que tenemos que hacer aquí en Puerto Rico Y le pregunté Le dije Mira, se lo puedo mandar por e-mail Por fax O algo así Y me dice No, se lo tienes que darle en persona Like Es lo que es O sea que Vamos para allá ahora Head north on half a meter Right on three now Puerto Rico 838 Fort Monte Mamas Tengo que ver Me encanta ver tu cara Pero adiós 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 Porque en Puerto Rico Hace una calor Entonces 64 onza La lleno Le echo hielito Y me la llevo Pero el problema que tengo Esto No caja Ustedes me mandaron unas fotitos De unos Big cup holders Pero Encontré algo mejor En Amazon So Me compré esta cosita Lo voy a poner aquí Tiene como que unos bolsillos Esperale Todo Esto no es realmente lo que me imaginé Ay que calor Me derrito Me derrito Oh Dios Tengo un hambre Brutal Y Chorchorch Chicken No tiene fila So Voy a pedir Chorchorch Chicken Porque Tengo antojo Del Biscuit Tan rico Número dos combo Pancho Sandwich Si me puede estar Una orden de De Biscuit Yo era una de esas personas Que como que Ya logro ¿Por qué te metes en el servicarro Si tú puedes como que Entrar a la tienda? No sé por qué Pero yo creo que es por la calor O porque ya está en el carro Como que Lo más fácil es Pull up to un servicarro Y pedir tu comida Y cogerlo O sea que Estoy En el team servicarro No me quiero salir del carro Como que Oh So Es bien conveniente En verdad Y en verdad Que en New York No había un servicarro Así como que En todos lados De mil en cien Habían servicarro Eso como que Esta conveniencia Del servicarro Está tan y tan brutal My turn Mi gente Yo cojo esto del COVID Súper serio Y yo espero que El corillo Aquí también Este Aunque estés vacunado Como que Toma todavía Las precauciones Porque Todavía no hemos salido De la pandemia Y yo le tengo Un terror To catch COVID And to give COVID Yo me protejo Cien por ciento Ok Este era ángulo Más awkward Pero La Jeep Tiene Un dashboard Tan y tan alto Que Sí Vamos a comer rapidito So quick Ay Dios mío Mira ese biscuit Yo no sé Si ustedes tienen la miel Para los biscuits Biscuits ¿Qué están diciendo En la bicuí? Bicuí Yo creo que esta miel Es como que Like a special honey Porque sabe Como que Completamente Diferente Ay 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 Estás ready Para esto Churches Chicken Biscuit Is the shit Wow It's so fluffy So moist Yo no sé Que a ellos le echan Oh Este honey Sabe cabrón Papita Ah Estas cosas malas Están frías Y están duras Yo nunca He ordenado Un sandwich De Church Siempre pido el pollo Wait What the heck is this? Yo pensé Que esto Era bacon This is the weirdest sandwich Tiene Tortillas Pollo Mmm El pollo está bueno Lechuga de tomate Y una salsita Y creo que es mayo ketchup Y el queso No está derretido Like How do you do that? That's not unacceptable Mmm Mmm Interesante Interesante Me gusta Que tiene las tortillas Ahí metido Le da un crunchito Bien chévere Mmm Excuse me Iphone Como que si tú no te hicieras un gas Dios mío Dentro la mamuna Para que seguir Ok Me siento mejor Tengo comida en el sistema No estoy angry Nos vamos para el banco Ay Dios mío Qué complicado Son las cosas aquí en Puerto Rico Para hacer algo tan sencillo Fui a Tengo sed Pérate Necesito agua Ah Esta es la gay Te piden como 40 mil cosas Para abrir una cuenta de banco Estoy tratando de abrir una cuenta de comerciante Y papeleo que necesitan No es lo peor Lo peor es que O sea Te cobran por esto Te cobran por lo otro Le doy Changi editaje aquí Dame a explicarte un poquito más De lo que acabo de decir De lo que Te cobran por esto y por lo otro Básicamente Lo que me dijeron fue Que si yo quiero chequear mi cuenta online O sea Como que Login BancoPopular.com O lo que sea El Banco.com Para ver mi cuenta Y mis transacciones diarias Yo tengo que pagar Para usar esa aplicación Entonces Esa aplicación No cubre Que si quiero mandar dinero A otro banco O A otra persona Que no tenga Ese banco Y entonces Ahí hay otra aplicación Que tú pagas Mensual Todas las cosas Que son como que Convenientes De un banco De lo que yo entiendo Este Mayoría de los bancos Aquí en Estados Unidos Ellos no lo tienen Y te cobran por cada cosita Que es como que Una conveniencia Eso básicamente Es literalmente Una cuenta de banco En la cual tú O le metes O le sacas dinero Y that's it Todo lo demás Que tú quieras Tienes que pagar Por su servicio Logré poder abrir La cuenta Por lo menos Porque necesitaba La cuenta Para poder lanzar El merch Es que como que Es tan simple Pero Se complica Todo aquí Esto es Puerto Rico Mi gente Esto es lo que es ¿Sabes? Este Nada Ahora tengo que ir Para el supermercado No me encanta El proceso De echar gasolina En Puerto Rico Porque todavía Estamos en el Que Tenemos que Entrar Decirle al muchacho Cuánta gasolina Queremos echarle 30 En la 12 Y si te sobra Tienes que volver Otra vez adentro A pedirle el cambio Entonces Esto solo suena Estoy tan acostumbrada A Estados Unidos Que literalmente Lo que tú haces Es que tú metes La tarjeta En la pompa Y El carro se llena Completo Con la tarjeta Metida ahí Parte D ¿Verdad? Parte D Y también Me acabo de dar cuenta De los otros días Que La Jeep Tiene Eco Mode No sé por qué Lo descubrí Y yo dije Ok ¿Es realmente eco mode? Porque no hay un botón Que diga eco Y Se presiona Pero Cuando llego Va a ser tan mía Guiando Y de velocidad Se prende el eco Así que creo que Eso es bastante cool Dice a mi pedalo Que está en su propio mood Ahora mismo Mira Corillo Yo sé que en este video Sueno bien negativa De muchas cosas Pero La realidad es que Quiero compartir La realidad De las cosas Que están pasando Que me están pasando a mí Viviendo aquí en Puerto Rico Viste Esto es todo nuevo para mí Estoy como que Teniendo esta experiencia Y compartiendo Lo bueno Y lo malo con ustedes O sea que No lo tomen mal No lo tomen a pecho No estoy aquí Llegando a mí en Puerto Rico Lo que pasa es que Tú sabes que Hay ciertas cosas Que son bien diferentes A lo que yo estuve Acostumbrada en Nueva York En realidad Es como que Estas cositas Son cositas En verdad que No tienen mucho valor No son cosas Que como que Me van a hacer miserable Y no deben de hacer A nadie miserable Viste Es bien inconveniente Ciertas cosas Pero como que Eso es la Así es la vida Tú sabes Como que ¿Qué voy a hacer yo? Quería aclarar eso Porque no quiero que la gente Piense que estoy aquí Como que Ya lo estoy Está tan negativa Hay cositas en tu vida Así chiquititas Que son como que Annoying things That annoy you No dejes que They annoy you Porque No vale la pena Dejar unas cositas Chiquitas Así como que Que son Insignificant Que te robe De tu felicidad O de tu paz O de tu Tranquilidad Porque Sé que Es bien fácil Que una cosita Estúpida Cause mucha Tensión O ansiedad En uno Porque por poco Por poco Like I lost my shit Pero You know We kept it together You know what I'm saying Ok bye Estoy aquí comprando Un ingrediente Porque me voy a ir Facebook live Con stressless cooking Y me voy a enseñar A hacer una receta De cocktail Y yo le voy a enseñar A hacer la receta Del arroz chino mío Y necesito los ingredientes Para hacer el cocktail Que No lo veo I need basil How do you say basil In Spanish? No voy a encontrar Ninguno de los ingredientes Que necesitaba Mira que lindo Se ve el cielo Ok Ahora mismo Estoy sediando Para Un live Que voy a hacer Con stressless cooking Que se lo mencioné Ahorita En el supermercado Me tengo que arreglar Pero Pero Que calor hace Este La situación que tengo Es que no tengo Un ring light Y como pueden ver La luz de este cuarto Es bien amarilla Y es bien Oscura So Me inventé algo Con esta lámpara Que tengo La tengo encima Del zapato Y le puse una bombita Más blanca A ver si Como que brega Ya Eso es mucho mejor No se ve Se ve buenísimo Ay No No Yo me llamo Estoy tan cansada Bueno corillo Hasta aquí llegamos El día de hoy Son casi las Diez y media De la noche Estoy loca por dormir Y no sé Donde voy a dormir Porque se cogió La cama completa Like What the heck But she's so cute I can't be mad at her Oh Hi baby Gracias por acompañarme Hoy No me puedo más Te quiero con cojones Y te veré En mi próximo video Chequeamos No llego a la cámara No llego a la cámara